Yo creo que como Nerea y Sergio todavía no han ido, por tener primera oportunidad, pues me decidiría entre uno de los dos. Yo sí tengo ganas. ¿Tú Nerea? Yo también. Sin despreciarte nada, a Sergio le veo mejor. Y a mí también, está claro. De los dos no podría decidirme en acudir a uno o a otro. A ver, yo creo que tenéis que ir a vosotros dos entre un acuerdo. Pues, si quieres, Sergio, ir tú, porque estás más capaz que yo y es más fuerte. Todo por ti. ¡Venga! ¡Bien! La próxima no subo la tirón. Y ahora ha ganado. ¡Venga! 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 ¡Venga, vamos! Equipo azul. Lo habéis debatido. ¿En base a qué? ¿Quién va a ser? Queríamos dar la oportunidad a alguien que no ha estado. Y al final pues hemos decidido que irían o bien Sergio o Nerea. Y entre ellos dos pues han llegado a un acuerdo y va a ir Sergio. ¡Pues Sergio! Bueno, pues Sorionac. Por lo menos mira, tienes la posibilidad de ser el conquistador del fin del mundo todavía. Tienes que ir a la semifinal, ganar y luego ganar la final. ¿Vale? Pues enhorabuena a todo el equipo. Y enhorabuena a ti, Sergio, porque tienes la posibilidad de ir a la siguiente edición del conquistador. Pero todavía tienes que pelear un poco más. ¡Gracias! 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 ¡Qué contento! ¡Qué contento de haber ganado las dos pruebas! Que todo ha salido bien, todo se ha borrido en total. ¡Pues ya puedes empezar a engordar! Tienes que llevar 5 kilos más o 6. ¡Mira cómo he subido con pocos kilos! Estoy muy contento del objetivo. Primero era ganar y ahora por lo menos tener la posibilidad de ir al conquistador. No vamos a pensar ya en ir al conquistador, sino en las semifinales contra otros pueblos y luego ya veremos. Por lo menos tener la posibilidad. ¡Aú para los cobatis! ¡Olite y vermitzada! ¡Gracias!